Arrecian las lluvias en el departamento. Según la caracterización entregada por los organismos de gestión del riesgo de las inundaciones de este fin de semana, en el Bagre se reportaron 493 familias damnificadas en ocho barrios, mientras que en Zaragoza fueron 463. Las imágenes dan muestra de la magnitud de las afectaciones que dejaron las fuertes precipitaciones de los últimos días en los municipios del Bagre y Zaragoza. Son cerca de mil familias las que resultaron afectadas en estas localidades del Bajo Cauca. Tenemos personal del Dagrán desde hoy atendiendo estos eventos y particularmente atendiendo a las 463 familias del municipio de Zaragoza y a las 493 familias del municipio del Bagre con ayuda humanitaria. A la fecha, advierte el director, se está haciendo la evaluación general de la situación para el envío de ayudas humanitarias y brindar una mejor atención oportuna a las comunidades afectadas. La situación, si bien fue difícil en el municipio de Zaragoza, nosotros habíamos hecho una intervención en la quebrada Oca, en donde hicimos unos harillones con maquinaria amarilla y la dificultad que se tuvo no fue mayor gracias a esa intervención que se hizo. En lo ocurrido este año en Antioquia se han presentado 510 emergencias relacionadas con lluvias, 15 de las cuales se han generado en este mes de octubre.